Queridos equipos de la mejor liga del mundo Ustedes durante muchos años han probado infinidad de sabores El sabor de un gran gol La clase de los genios El sabor de lo que el ojo no ve La paciencia del rival O el éxtasis más absoluto Pero hay algo que todavía no han catado Ha llegado el momento De que pruebe nuestro pepino Qué desgracia, qué lamentable Qué mundo de bestialidad No, pero baja más Ven, ven, aquí, aquí Un pepino de primera Vale, vale, va Llevamos 88 años de historia Cultivando los mejores pepinos Perfeccionándolos para darles un sabor único Y este año los tenemos Unos pepinos de primera Este año en Mutarque A todos los equipos que vengan Le entregaremos una cesta con nuestros pepinos Porque no queremos que se queden con las ganas Así es Sácame Que soy un pepino Y duro ¡Vamos! ¡Vamos!